En el cielo se oye lo que a la iglesia le canta En el cielo se oye lo que a la iglesia le canta En el cielo se oye lo que a la iglesia le canta En el cielo se oye lo que a la iglesia le canta En el cielo se oye lo que a la iglesia le canta